Y otra situación de pueblo que impacta a nivel nacional es como en Sabana Grande de Ibuyá, esto es en Monte Plata, han cerrado 500 de acopio de leche por la falta de mercado. Los productores culpan de esta situación la masiva importación de leche en polvo que está siendo autorizada por el gobierno y que los lleva a la quiebra cada vez más. El IND de la Cruz ha hecho un recorrido y ha conversado con estos productores. Ahora nos cuenta más. A raíz de la masiva importación de leche en polvo, cientos de pequeños productores de leche en todo el país se han quedado sin mercado donde vender su producto. Situación que ha llevado a cinco centros de acopio en Sabana Grande de Ibuyá a cerrar sus puertas. En el día de hoy reiteramos nuevamente, aquí en Sabana Grande de Ibuyá han cerrado cinco centros de acopio y no tenemos el mercado de la leche. Presidente, claro con esta política, que mientras usted está haciendo un bien por el campesino, el sector se está yendo hacia abajo. La ganadería a nivel nacional se ha ido abajo, ahora tenemos todos los centros de acopio cerrados. A raíz de que se cayó el CEA, los Haitises, la piña y todas esas cosas, la gente quizá ha estado sosteniendo de la poca leche que sacan y venden los centros de acopio. La situación cada día empeora más, ya que tienen que vender la poca leche que producen a precio de bajas muertas para mínimamente poder subsistir junto a sus familias. Desde la provincia de Monte Plata, el IN de la Cruz, NCDN.